Somos dos y con tu amiga tres, eso en el cuarto no se ve Vemos ante esta pieza que eso me encanta, cuando te lo pongo y pones cara santa Hay un poco atrás de ti, yo te quiero para mi, quiero que te vengas mami como un frenesí Sabes que hoy nos vamos a ver, somos dos y con tu amiga tres, eso en el cuarto no se ve No se ve, sabes que hoy nos vamos a ver, somos dos y con tu amiga tres, eso en el cuarto no se ve No se ve Chegando en nivel legendario, mami yo soy tu daddy, dime honey, llégate pa' mi chanty en panty si es necesario y ponte horny Que te pones traviesa con tu panty bunny, contigo me gasto la money Prendete en fuego mami que yo te lo pongo, pongo, cuando te lo hago yo supongo Que llama a tu amiga pa' que se una con nosotros, son dos bellaquitas vengan conmigo yo les propongo Sabes que hoy nos vamos a ver, somos dos y con tu amiga tres, eso en el cuarto no se ve No se ve, no se ve, sabes que hoy nos vamos a ver, somos dos y con tu amiga tres, eso en el cuarto no se ve No se ve Vamos ante esta vieja esa que eso me encanta, cuando te lo pongo yo pongo en cara de santa Hay un poco atrás de ti y yo te quedo para mi, quiero que te vengas mami como un frenesí Vamos ante esta vieja esa que eso me encanta, cuando te lo pongo yo pongo en cara de santa Hay un poco atrás de ti y yo te quedo para mi, quiero que te vengas mami como un frenesí Sabes que hoy nos vamos a ver, somos dos y con tu amiga tres, eso en el cuarto no se ve, no se ve Sabes que hoy nos vamos a ver, somos dos y con tu amiga tres, eso en el cuarto no se ve, no se ve Chingando en nivel legendario, mami yo soy tu daddy, dime honey, llégate pa' mi chanty en panty si es necesario y ponte horny Que te pones traviesa con tu pantybony, contigo me gasto la money, préndete en fuego mami que yo te lo pongo, pongo Cuando te lo hago yo supongo, que llama a tu amiga pa' que se una con nosotros, son dos bellasquitas vengan conmigo yo les propongo Sabes que hoy nos vamos a ver, somos dos y con tu amiga tres, eso en el cuarto no se ve, no se ve Sabes que hoy nos vamos a ver, somos dos y con tu amiga tres, eso en el cuarto no se ve, no se ve Vamos ante esta vieja esa que eso me encanta, cuando te lo pongo yo pongo en cara de santa Hay un poco atrás de ti y yo te quedo para mi, quiero que te vengas mami como un frenesí Somos dos y con tu amiga tres, eso en el cuarto no se ve Vamos ante esta vieja esa que eso me encanta, cuando te lo pongo yo pongo en cara de santa Hay un poco atrás de ti y yo te quedo para mi, quiero que te vengas mami como un frenesí Sabes que hoy nos vamos a ver, somos dos y con tu amiga tres, eso en el cuarto no se ve, no se ve Sabes que hoy nos vamos a ver, somos dos y con tu amiga tres, eso en el cuarto no se ve, no se ve Si ando en nivel legendario, mami yo soy tu daddy, dime honey, llégate pa' mi chanty en panty si es necesario y ponte horny Que te pone traviesa con tu panty bunny, contigo me gasto la money, préndete en fuego mami que yo te lo pongo, pongo Cuando te lo hago yo supongo, que llamas tu amiga pa' que se una con nosotros, son dos bellaquitas, vengan conmigo yo les propongo Sabes que hoy nos vamos a ver, somos dos y con tu amiga tres, eso en el cuarto no se ve, no se ve Sabes que hoy nos vamos a ver, somos dos y con tu amiga tres, eso en el cuarto no se ve, no se ve Vamos ante esta vieja esa que eso me encanta, cuando te lo pongo yo pongo en cara de santa Hay un poco atrás de ti, yo te quedo para mi, quiero que te vengas mami como un frenesí Así, 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 así